Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este domingo escasas nubes en el centro, el sistema frontal dejó precipitaciones débiles desde el Araucanía a los lagos, en tanto, el extremo neutral viento de hasta 70 km por hora. La semana comenzará con una mañana cubierta en el litoral central, pero despeja durante la tarde el extremo neutral con chubascos débiles. No decimos el detalle, parcial la costa de Arica, Valle de la Cota, con chubascos en la cordillera y precordillera, despejada la costa de Trapacá, nubes parciales al interior, Antofagasta, por su parte, una jornada soleada. Amanece cubierto rápidamente, se despeja la región de Atacama, Coquimbo, escasas nubes con una máxima de 22 grados. De cubierto despejado, el borde mar de Valparaíso vive el sol nuevamente en los valles. Se dan escasas nubes en la tarde hacia la precordillera. De cubierta despejada la costa de Ojeín y el Maule, mientras que el interior con nubes parciales. Y un leviu vivo, de las nubes al sol, nublado por la mañana, escasas nubes por la tarde, en la Araucanía. Parcial los ríos nublados con algunos quiebres en los lagos, continúan bajando las mínimas, mientras que subían las máximas en ambas regiones. Nublados con chubascos en la región de Aysén, una mínima de 10 grados en Coyhaique. Nublados con chubascos aislados en Magallanes, baja las extremas. Los pronósticos insulares, archipiélago Juan Fendán de Rapanui, con chubascos matinales. La isla de Rey Jorge con agua nieve. El sol seguirá brillando en la capital. La miniva oculará entre los 10 y los 12 grados. Por la tarde sube la máxima, estará entre los 28 y hasta los 32 grados. Veamos los próximos tres días. El norte grande, movimientos despejados, pero continúan con chubascos en la Correa de Dalí Capayna Cota. En el centro, Villa del Sol y los valles tendrán máxima en torno a los 30 grados. El miércoles se nula el centro sur, mientras que el jueves se cubre el litoral. Para la zona sur, el martes, precipitación acompañada de viento moderado entre Chiloé y Aysén. El miércoles baja la máxima y el jueves se espera en chubascos locales. Hasta aquí el TV Tiempo. Ahora los invito a ver de lunes a vienes Café con Aroma de Mujer, la exitosa telenovela colombiana de las 20 horas en TVN. Hasta pronto.